A la vez que se ha suspendido ese beneficio o esa exención del pago del impuesto por los dividendos en los socios, se le dan facilidades también, se ha extendido el término para la presentación de su declaración jurada y se ratifica la posibilidad de acogerse al beneficio del pronto pago cuando lo realiza antes del 28 de febrero, como el resto de los trabajadores por cuenta propia u otras personas naturales obligadas al pago de este tributo. Hay una adecuación en cuanto a la calificación o el régimen en que están los trabajadores asalariados, o sea que son empleados en el trabajo por cuenta propia, que ya dejan de ser trabajadores por cuenta propia y son precisamente asalariados, que es la adecuación en el pago de los tributos. Aquí se elimina todo el costo de cumplimiento que tenían estos trabajadores. Ahora todas esas obligaciones corresponden al empleador que tiene que tener el seguimiento de retener la contribución especial a la seguridad social con la cual se financia parte de las prestaciones incrementadas ahora del empleador. O sea, el quien lo emplea tiene mayores obligaciones y tiene responsabilidades también en el cumplimiento de esas obligaciones de su empleado para con la administración tributaria, de la seguridad social y del impuesto sobre los ingresos personales. Un impuesto sobre ingresos personales que tiene una adecuación muy importante porque se logra incorporar el criterio de progresividad en la aplicación del tributo, como hemos hecho sobre todo desde el año 2016 en la generalización de aplicar el impuesto sobre los salarios. Empezamos en el sector empresarial estatal, ya luego lo incorporamos en el 2019 parcialmente y luego en el 2021 para todos los trabajadores estatales con una escala progresiva, adecuada precisamente a los niveles de salario, pero que da la idea y acentúa ese principio que tenemos también en nuestro alineamiento de que en la tributación se aporte más por las personas que más ingresos obtienen. Es decir, que esta gradualidad también se incorpora ahora a la tributación de ese personal contratado. Entonces eso nos acerca a ideas de justicia, del sistema tributario, de solidaridad, de compromiso en ese deber de contribuir que tenemos todos como ciudadanos y empleados que somos de estas actividades en los distintos sectores de la economía.